Mi nombre es Alexander Elizondo, yo soy médico de la unidad COVID del Hospital Escalante Pradilla, mi código es 16788, quiero informarles que nosotros sí estamos trabajando con las medidas de seguridad adecuadas, sí nos brindan los equipos de protección personal, los rumores de que utilizamos pañales no son ciertos, para que la población esté enterada de que realmente estamos trabajando en condiciones adecuadas. Mi nombre es Mónica, soy auxiliar de enfermería y durante el tiempo que estuve nombrada como auxiliar en medicina de mujeres COVID moderada, no se me pidió utilizar ningún tipo de pañal para no salir a hacer mi necesidad básica durante ese tiempo, entonces en mi experiencia personal eso no pasó conmigo y nunca usé ni si me pude usar de ninguna jefatura o un pañal. Mi nombre es Natalia Mora, trabajo actualmente en el Hospital Escalante Pradilla y me toca cumplir con la notación del servicio de COVID. Nunca, aparte de ninguna jefatura de supervisión o la dirección, he recibido la indicación de que deba usar pañales desechables durante el turno. De igual forma, nunca se nos o se me ha negado a mí personalmente la hora de la alimentación. Mi nombre es Chire González Pradilla, soy enfermera en el Hospital Escalante Pradilla, trabajo en la vida de pobre. Yo y ninguno de mis compañeros han recibido órdenes sobre el uso de pañales y chames para realizar nuestras necesidades, ni tampoco hay restringidos en los horarios de alimentación. Mi nombre es María Fernanda Valverde, trabajo en el Hospital Escalante Pradilla como asistente de pacientes en Pérez Celedón. Según lo que he estado viendo últimamente en noticias, en realidad eso no es cierto. En ningún momento se nos han ofrecido pañales para tener que ir al sanitario, ni tampoco nos han negado el tiempo para alimentación. Siempre nos dan el tiempo para que podamos ir al comedor, nos dan todas las facilidades. Cuando nosotros andamos en nuestro periodo, se le puede avisar al supervisor y el supervisor hace el cambio de lugar para que podamos seguir laborando normalmente. Mi nombre es Luis Saborío Castro, he sido nombrado como enfermero UDUN en la unidad de COVID moderado por bastantes días. Quiero referirme a los hechos que han estado hablando durante las últimas horas y quiero decir que en ningún momento se nos ha dado pañales para utilizar cuando tenemos ganas de orinar o por cualquier otra necesidad. En cuanto a los equipos de protección personal, siempre los hemos tenido a la mano. Cuando no están disponibles en la supervisión, vamos a servicio central y siempre nos han entregado el equipo completo. Se lo doy a los chicos y empezamos a trabajar. En cuanto a los horarios de comida, siempre hemos sido ordenados con eso, entonces salimos con tiempo para que los chicos se bañen, tengan tiempo de vestirse, tengan tiempo de tomar sus 45 minutos en el comedor y puedan regresar de nuevo a sus labores. Entonces, yo en lo personal no he detectado ningún problema en cuanto a eso, ninguna anomalía la verdad.